Escucha gustosa, bella jovencita Lo que te vengo a decir Que mi alma se encuentra de ti enamorada Y muere de amor por ti ¿Para qué viniste a este triste mundo Si no habías de ser amada? Viniste tan solo para que te amara Jovencita idolatrada Tú no puedes comprender Lo que mi corazón siente Que por amarte bien mío Mis ojos lágrimas vierte Si yo fuera rey Y tú me pidieras mi vida Yo te la diera Porque yo deseo Bella jovencita Que seas mi compañera Tú no puedes comprender Lo que mi corazón siente Que por amarte bien mío Mis ojos lágrimas vierte